Y yo le voy a poner en Facebook Y yo le voy a poner tu risa Que aún no sabes cuánto he llorado Tus oídos sin esperar confesar Que aún te quiero caer en tus manos Si me envalgo por tu amor Todo lo nuestro se ha atendido ligado Si nunca fuiste fiel Y de que quise aquel amor No hay un beso Ven, respeto muerto Soy mi cariño que aún no muerto Si nunca fuiste fiel Y de que quise aquel amor Por tu amor En el beso Te respeto muerto Por tu amor Por mi cariño que aún No ha muerto Y de que quise aquel amor Y de que que quise aquel amor No hay un beso En el beso Bertón Peque tipo Y de que quise ¿Vamos ¡Bravo! 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 Gracias ¡Bravo, Maestro! Gracias ¡Bravo, Maestro!